La Granja Interactiva Fundo San Vicente se encuentra en la cuenca baja del Valle del Río Lurín, el último pulmón ecológico de Lima y a menos de 5 minutos de la playa San Pedro de Lurín. La Granja Interactiva Fundo San Vicente La Granja Interactiva Fundo San Vicente La Granja Interactiva Fundo San Vicente Fundo San Vicente La Granja Interactiva 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 Fundo San Vicente